Jenny, ¿ya va a estar? Aquí estamos una tarde aquí en la familia Aquí con Jenny, con Jennifer después de escuela Bueno, no se ha dado cuenta que la estamos grabando, está jugando Está jugando un ratito aquí en el patio con los perros, con los doggies Bueno, todavía no le hacen caso, por lo que como ven, ni caso le hacen los doggies Muchas gracias ¡Gracias!